¡Cállate! Cayendo y levantando fue mi vida Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la salida tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me revoltó por la cerdura Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas semanas de la vida A ti te tocará caer más sordo La suerte te depara una sola herida Una sola no más Pero es el mundo Muy largas son las horas del tormento Cuando ya no esperamos al volar Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento Caberé yo mi vida desgraciada ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste sonriste? Yo sé que desde este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste ¿Cómo dicen? En las altas semanas de la vida A ti te tocará caer más sordo La suerte te depara una sola herida Una sola no más Pero es el mundo Ok, seguíamos, seguíamos ese tema Una sola caída Muchísimas gracias Continuamos con...